¿Cómo se ordenan los números grandes? Con tres ceros que tengo, miles, ¿no? Luego, otros tres ceros que tengo, millones. Otros tres ceros que tengo, miles de millones. Y otros tres ceros que tengo, billones. Y podría seguir. Entonces, un billón. Miles, millones. Y, ojo, cuidado, a los miles de millones, nosotros le llamamos millardos. Y esto es un billón. Ojo, cuidado. Pero, pero, cuando los ingleses y los americanos dicen un billón, no dicen un billón. Dicen un millardo. Para ellos, un billón son mil millones. Nada, que tienen los autostigmas muy bajos, se tienen que distinguir de las personas normales de alguna manera. Conducen para el otro lado. Invaden libertad. Y lo otro de este tema es redondear. ¿Cómo se redondea? Por ejemplo, 37.591. Voy a redondear a las decenas. Miro el número que hay después, si es menor que 5, se deja el número. Y si es 5 mayor, se le suma 1. Como el 1 es menor que 0, ahora voy a redondear a las decenas. Digo, a las centenas. Miro el número siguiente. Como es mayor que 5, le sumo 1 a este. Y me queda... Voy a redondear a los billares. Miro el número siguiente. ¿Cómo es? Mayor que 5. 5 o mayor. 38.000. Y... Sería 40. Sería 40. Ahora voy a hacer un... Una pequeña... ¡Qué malo te estoy! Redondeo. Como el 9 es mayor, sería 96.920. Como el 2 es menor, sería 96.900. Como el 6 es mayor, sería... Y como el 7 es mayor, 100.000. Ya estamos.